hola a todos mi nombre es mariema torres y te quiero dar la bienvenida a este tutorial donde vamos a aprender cómo hacer botones en tu cuenta de paypal para que los puedas poner en tu página web y puedas cobrarle a las personas por sus productos que te están vendiendo ok vamos a el tutorial porque aquí estamos en la cuenta de paypal lo primero que tenemos que hacer es ver que la cuenta sea una cuenta de negocios porque le vamos a dar aquí clic a la tuerquita y nos va a llevar a la página principal donde tenemos toda nuestra información lo que abajo dice upgrade mejorar a la cuenta de negocio le vamos a dar clic y aquí vamos a empezar a poner toda la información de nuestro negocio una vez completado le das al botón de aprobar y entonces te va a hacer unas preguntas qué tipo de negocio es pues aquí la información de tu negocio y le das continuar continúa llenando la información completa los datos que te está pidiendo y le das submit completa los datos que te piden y entonces llegaste ya al final del área donde estás programando tu cuenta para negocio porque pues si vas a montar si vas a necesitar botones en tu página web pues por consecuencia se entiende que es un negocio ahora y entonces tienes que llenar los 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 pasos para que paypal te tenga en la capacidad de poder te ofrecer todos los beneficios que necesitas para poder cobrarle a la gente de una manera efectiva y que las personas también tengan una protección que conste que paypal es tremendo servicio súper seguro es mundial yo no gano nada con lo que te estoy diciendo solamente que tú tengas un buen sistema de cobro que te pregunta que si lo quieres en tu página web en persona con facturas o en ebay pues acaso lo marcamos todos y te pregunto entonces que como deseas procesar los pagos pueden aceptar los pagos con tarjeta o paypal solamente pues que pueden incluir paypal y las tarjetas tú tienes que incluya todo está como lo quieres hacer pues le dices que vas a añadir los botones tú mismo y te va a decir crear los botones ya que te llevo al área de creación de botones verdad entonces lo primero que si es para un carrito pues para quitar los diferentes tipos de botones vamos a poner vamos a crear un botón y ya de ahí pues van a saber cómo hacer los demás y pues cómo pegarlos en su página web pero vamos a ir a la página web antes que nada ok estamos en el blog vamos a crear una página que se va a llamar tienda vamos a darle edit y entonces aquí vamos a darle a subir plantilla en su plantilla vamos a poner en la plantilla que escogimos load y ya tenemos aquí entonces tenemos aquí ya el blog vamos a darle 6 y entonces por otro lado tenemos acá los botones de paypal tenemos el blog y por otro lado los botones de paypal ok vamos a hacer un botón de comprar ahora vaina vas a escoger aquí vaina o artículo vamos a decir y 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 le puedes añadir unas opciones de menú si quieren los sites y si quieres hay 5 6 7 los precios variables pues que puedes escoger esta opción si es un precio fijo pues tecno le das aquí al drop down puedes añadir también opciones si tienen camisas o quieren poner escríbele algo esto te da una capacidad de poder customizar tu botón entonces aquí le puedes añadir el tax de tu país le puedes añadir también el chipping y ya entonces una vez está esto creado verdad digamos que el chiquín fuera 5 99 entonces ya que al final en el segundo la segunda opción te da también para que puedas manejar el inventario que recomiendo que miren todas estas opciones porque son buenísimas si estás juntando tu tiendita y la número tres también te da la opción de que si la persona compra lo lleves al check out luego si la persona cesa la mitad de compra le van a estar bien una página para ver que cómo te puedo ayudar no te vayas bueno opciones avanzadas si ya terminaste le das crear el botón y una vez creado el botón te lleva a esta página y en esta página le va a dar aquí a la pestaña de email en email vas a ganar el enlace lo vas a copiar y ese es el enlace que vas a llevar a donde tienes el producto en tu página web digamos que aquí está el precio le damos clic y en vez de 14 son 500 pues aquí lo que se hace es que tú le abres en el open editor lo vuelves a abrir nuevamente usar el 500 lo sombreas y le das al botoncito aquí del clipcito y eso te va a dar la opción para meter un enlace pones el enlace de paypal y le vas a dar clic a que la tuerquita para que te abra en otro lugar para que no te saque del blog a la persona le das update save content y ya este botón ya este precio aquí ya es un hipervínculo lo puedes cambiar de color aquí si quieres que es un color más llamativo y que cuando la gente le pase por encima se ponga de otro color azulito también puedes poner aquí una descripción del zapato le vuelves a dar aquí open content para éste y puedes añadirle el hipervínculo también para que puedan pagar esas son opciones que pueden desarrollar dentro de tu página y ya entonces también esto sería un hipervínculo así puedes hacer con todo con todo lo que vaya con cada espacio si deseas más imágenes verdad pues puedes aquí clonar vas aquí clonas solamente te queda cambiar el precio y así sigues sucesivamente entonces para ver tus botones tú simplemente estás en tu cuenta de paypal escribes paypal arriba le das slash y pones botones y eso te va a llevar a esta pantalla donde puedes ir a view your save buttons y aquí ya vas a ver los diferentes botones los que trae de muestra paypal y los y el que acabamos de hacer y bueno puedes crear uno nuevo son diferentes opciones son diferentes opciones miras todas y puedes entonces escoger cuál es la mejor que va en tu página verdad y también te da la opción de que puedas insertar el código html en tu página web eso también pues lo podemos lo podemos hacer verdad bajamos a los botones nuevamente este botón que ya creamos vamos a ver el código y si en vez de usar el enlace directo aquí al botoncito de pago ves que si yo pego esto en otra pestaña me lleva directamente a pagar obviamente me está diciendo que yo soy la dueña de la cuenta pero vemos cómo te lleva directo a pagar ahora si lo quiero meter en el blog lo que hago es que copio este enlace de website este código mejor dicho vamos a la página de nosotros por ejemplo si fuese aquí a pegarlo pegas el código y aquí queda el botón ves ahí queda el botón puedes escribir le puedes cambiar el by now acá en paypal edit button entonces donde dice by now tú puedes decirle customize text or appearance le cambias el idioma español le cambias el idioma español le damos cambios si vamos aquí le damos save y refrescamos la página vamos aquí a la página web cambiamos el código le damos el código nuevo le damos aquí se pone comprar ahora entonces también aquí y bueno ya vieron cómo hacer los botones para poderlos poner en tu página web donde están vendiendo tus productos es importante tener estos botones puestos porque ahí bueno las personas pueden pagar y no lo tienes que estar creciendo entonces nos vemos en el próximo tutorial bye bye y